Carnaval Con poncho de cero azul Despertó al grillo de las labores Y hundiéndose los colores Pintó el valle con su luz Que me busque el duende cuando acabe el carnaval Y me ganas Tapame con tus arenas Se lleve el diablo las penas Y a mí no me puede hallar ¿Qué cosa andará queriendo El duende de la ilusión? No hay nada mal Si abierto tanto mis huellas Que cuelgue de alguna estrella El sueño de este cantor Que no me falten razones Para dejar de tentar Si al final Que vale más que mi canto No hay huellas que estás echando De no poderte cantar Que me busque el duende cuando acabe el carnaval Y me ganas Tapame con tus arenas Se lleve el diablo las penas Y a mí no me puede hallar ¡Muy bien! ¡Qué gracia! ¡Excelente! ¡Excelente! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien!